¿Qué tal amigos de Proyección Informativa? Muy buenos días. Estamos ahora desde la avenida Matías Manzanilla de nuestra ciudad. Comentarles que estamos observando en estos momentos una evaluación que están haciendo los estudiantes de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica sobre el parque automotor y sobre todo el grado de contaminación del parque automotor en nuestra región. Bueno, en estos momentos está en la capital de nuestro departamento en Ica. Lo que vamos a conocer es qué tipo de trabajo son los que se están realizando en estos momentos, sobre todo los indicadores respecto a la contaminación ambiental. Vamos a acercarnos al del ingeniero Aparcán en este momento para que nos pueda conocer el detalle. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días con toda la comunidad de la región de Ica. El día de hoy la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, a través de la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, viene ejecutando el proyecto de monitoreo ambiental del parque automotor en la región de Ica. Este proyecto se trabaja con estudiantes. Tenemos aquí, como ustedes pueden ver, estudiantes de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Pues nuestra universidad, nuestra clase de estudio, ha sido licenciada y con el nuevo modelo de enfoque universitario, pues la responsabilidad social universitaria que tienen que hacer los estudiantes con la problemática que existe en nuestra región de Ica. Entonces, aquí vemos cómo la universidad proyecta la problemática y buscamos soluciones. Entonces, este proyecto, ¿en qué consiste? Le llamamos el proyecto Yabra Chuyaguayra. Es un programa que trabajamos con municipalidades. Un programa que significa Chuyaguayra, que remonta a nuestros orígenes del quecho, que es aire limpio. Entonces, aquí lo que hacemos, ustedes pueden ver, con el apoyo del oficial, del policía de tránsito, interviene un vehículo. Ellos están facultados para intervenir en lo que es las emisiones de gases. Entonces, los interviene y acá pasa, los estudiantes van a intervenir cada uno en su proceso. A ver, Guillén. Ya, ingeniero, pero a ver, la intervención por parte, la intervención de la policía, en este caso, ¿es obligatoria para que puedan pasar esta evaluación o le haces la recomendación para que ellos sean evaluados? Uno, lo hacemos como recomendación, el policía le dice, pase para hacer un análisis. Si les gusta, ellos no dicen, tú y con el tiempo, los dejamos libres. Pero cabe mencionar que la policía está facultado para intervenirnos en lo que es emisiones. No, yo estoy de acuerdo. Y hay infracción incluso por contaminación ambiental. Correcto. Pero nuestro objetivo como universidad es concientizar al conductor, si su vehículo está consumiendo combustible más de lo normal. A veces cuando sale el hidrocarbú alto, señor, le digo, tu vehículo está consumiendo combustible. Me dice, justo, a alguien le ha hecho una bajada de motor, falta un afinamiento de motor, la bujía. Entonces, se va contento el conductor con esa información. O sea, veamos por la parte positiva. Es un favor que nos están haciendo de lo que nos cuesta, por ejemplo, lo que tenemos que hacer evaluaciones, ¿no? Exacto. Esto es una revisión técnica vehicular, te cuesta 50, 80, hasta 100 soles. Así es. Y eso no te dice, ¿aprobaste eso o no? Pero aquí le decimos qué problema puede tener su motor. Y se van a ir contentos, entonces. No le cobramos nada, incluso le regalamos unos quiques que ya le voy a enseñar más adelante. Entonces, esa es la parte objetiva que le damos a ello. Y por nuestra parte nos llevamos si está contaminando el ambiente, sí o no. Esa es la información que ya nos llevamos. Y entregamos a las entidades públicas como la municipalidad, la área ambiental, la área de transporte, el ministerio de transporte, la supertenencia también de transporte, para que fiscalice a los centros vehiculares de inspecciones. Porque se ha visto vehículos que tienen certificado aprobado y acá los análisis salen desaprobados. Quienes supervisan estos centros de inspecciones vehiculares. Entonces, pero todo aquí se hace con concientizar a una supervisión y a darle información al conductor. Nada de sanción, solo en general información para no asustarlo a los conductores. Ahora, ingeniero, de 10 vehículos, por ejemplo, por ejemplo, ¿cuántos de estos están contaminando el medio ambiente? Bueno, desde el día de hoy todavía no tengo los datos. Tenemos ya vehículos, pero vamos hablando de ya el anterior monitoreo, porque ya vamos, hemos comenzado desde enero. Ya tenemos varias salidas del campo. ¿Cuál es el precedente entonces que se tiene? El precedente que tenemos, no he hecho público esta información, pero lo voy a decir con estadísticas, con fibra, con porcentaje. Casi el 90% de vehículos que hemos monitoreado están contaminando el tema ambiental. ¿De ese 90% es por antigüedad o por falta de mantenimiento? Mira, se ve que están elevados. Ya. Pueden ser muchos factores. Puede ser el mantenimiento o puede ser la bujía. Ya es cosa ahí de un técnico mecánico. Claro. El objetivo puede ver, oye, yo he monitoreado el 90% de veo que está contaminando y veo que tiene una certificación aprobada. Oye, ¿qué está pasando ahí, no? Claro. El ministerio supervisa los centros de inspecciones vehiculares, ¿no? Así es. Entonces, esas cositas, ¿no? Pero puedo decir que el 90% están contaminando. Y esa es una problemática aquí en la región de Ica, porque según el Ministerio del Ambiente, del 100% de la contaminación que hay en el mundo, el parque automotor es el 56% de contaminación. Y no se está tocando, no lo están tocando las entidades. Ahí en el Perú, la Municipalidad de Lima Metropolitana está haciendo este trabajo y la Municipalidad de Arequipa. Ahora nosotros como institución estamos aportando, incentivando a las autoridades que comiencen a preocuparse por el tema ambiental. Muchos vemos construcción, salud, educación y otros, pero el tema ambiental es ajeno. Todos vivimos en ese mundo. ¿Y por qué la Municipalidad no lo hace? En algún momento le han dicho a ustedes, señores, ya pues, por favor, cómprense en pleito, ¿no? Por ahora, como les digo, es concientizar. Ahorita justamente estamos trabajando con la Municipalidad, con ellos en coordinación. Ah, en coordinación, pero para el uso de la vida pública. Pero me refiero a que ellos hagan el monitoreo, control también y que inviertan recursos, pues, ¿no? Correcto, ya depende de cada Municipalidad. Por eso estamos dando información para que ellos digan, oye, sí, estadísticamente, todo ello. Es verdad, hay que ponerle trabajo a ellos, ¿no? Y hemos trabajado en Parcona, entonces también ahora estamos haciendo una convocación con varias Municipalidades para llegar a Chincha, Palpa, Nazca, para ir a esas ciudades también. Así es. Entonces, les quiero explicar un poquito acá de trabajo, ya de campo, netamente. Entonces, vamos a esperar que ya terminaron acá con un vehículo. Van a proceder al otro vehículo. ¿Qué tiempo se demora para hacer una evaluación o un diagnóstico, ingeniero? Mire, esto es lo más importante. Tres minutos. Súper fácil. El resultado es inmediato. Ahora vamos a ver ahorita con un vehículo cuánto tiempo nos llevamos y cómo es la dinámica. Un vehículo que ha sido analizado. Ahí vemos un estudiante que va a estar preparando su resultado. Claro. Ahí vemos un estudiante. Le dan una ficha. Le damos el resultado, la ficha de su resultado y le regalamos. Vamos a ver. Vamos a ver el primer vehículo. Perfecto. Entonces, como usted puede ver primero, hacemos que el conductor abra el capó. Ya le pidieron los datos y que el conductor siempre esté estacionado al acto. Para que vea que la información es la correcta. Confiable. Confiable. Hay una tracelidad. Entonces, ahí el estudiante le está diciendo que va a hacer tres pulgas. Es decir, tres aceleraciones para botar todo lo que está en el ducto. Y tener una información real. Y aquí adelante, los estudiantes. A ver. A ver. Acá está. Acá está. Aquí está. Y mire. Entonces, aquí. Aquí yo también algo muy importante. Por acá en general, por acá. Abrimos el capó. No tocamos nada de motor. Absolutamente nada. Algunos conductores que se asustan. Pero nuestro equipo es de última tecnología. Con esto, los RPM, la revolución del motor, se pega con su parte metálica. Tenemos una pistola de temperatura. El conductor no tiene que preocuparse. No tocamos o preguntamos nada. Entonces, me invito a que veas a esta posición. Ahí está haciendo una furga. Está haciendo la última furga. Que es para botar todas las empresas que tienen el tubo de escape. Este vehículo, aparentemente, no tiene nada. Actualmente no tiene nada. Pero vamos a ver los resultados. Ahí, correcto. Hay algún, el campo ha pasado. Dependiendo del tipo de combustible. Ya, claro, claro. A veces que botan. Mira, ustedes pueden ver. Este vehículo es GNV. A simple vista, botan gotitas de agua. Ya. Entonces, al estudiante ya le dijo. Introduce la sonda. Pero esa agua es de condensación. No tiene nada que ver. Correcto. No tiene nada que ver. Entonces, introduce la sonda. Y acá adelante, ya, están contando ahí las emisiones. Aquí, le estaba pidiendo que agar aceleraciones en revoluciones altas y bajas. En revoluciones altas, tiene que llegar a 2.500. RPM. RPM. Y en baja, entre 500 a 1.000. Entonces, los estudiantes ahí, le muestran al conductor. Y el conductor también está viendo porque ahí en la pantalla cambian las revoluciones. Entonces, ahí. Entonces, para que vea. Y, están procediendo ya. La baja está haciendo ahorita la señorita. Ahí la señorita le está diciendo. Bueno, es algo que la revisión técnica no nos entrega, ¿no? Como certificado detallado sobre lo que pueda tener para que nosotros tengamos que tomar medidas al respecto, ¿no? Correcto. Y miren, ustedes pueden ver que hay conductores que se hacen cola porque saben que esto es una información para que todos saben. Se vienen por su propia cuenta. Por su propia cuenta. Y a veces el oficial no tiene que intervenir. Cabe mencionar que también este equipo está calibrado por el Instituto Dinacal. Es un equipo de última tecnología. La data es confiable. Es algo muy importante que quiero mencionar. Que es un equipo de última tecnología certificado y calibrado. Ajá. Entonces, ahí. Muy bien. Estamos. Ahí para terminar, ya está dando. Va a imprimir los resultados, como ustedes pueden ver. Sí. Como una cuenta, un voucher. Ajá. Listo. Y le va a dar la información ahorita al estudiante. Y se cierran. Y van acá adelante usted para que escuche. Claro que sí. La información que le va a dar al conductor sobre su resultado. ¿Hasta qué hora están acá, ingeniero? Hasta las once y media a doce. Siempre comenzamos de nueve y media a once y media. Todos los días están haciendo por el momento. Salimos una o dos veces al mes. Entonces, mía, aquí le damos el resultado. Sí. Miren, el resultado de ese 20 está en el rango de 70 a 80, o sea que está correcto. Ahora, su vehículo es 2021. Se encuentra dentro de aquí, de este rango. 2003 en adelante. ¿Hidrocarburos cuántas veces debe tener? 100. ¿Usted cuánto tiene hidrocarburos? 30. Está perfecto. Y en ese aspecto, 14. Ideal. Ahora, monóxido 2.5. Aquí es 0.013. O sea que está bien. Aquí, igual manera, 0.013. Acá el ingeniero. Y está aprobado. Entonces, este vehículo está aprobado. Ahí como podemos ver. Ya le dio la información y le entregamos para que vea su resultado también el conductor. En buen cristiano, ¿qué significa lo que le ha dicho, ingeniero? Que aprobó su vehículo. No está contaminando y no está consumiendo combustible. No se vaya, por favor, deme su opinión. ¿Qué le parece esta evaluación que está haciendo la universidad? No, me parece muy bien, amigo. Pero esto debe ser para todos. Nosotros quiero en general, para que tengan sus vehículos en perfectas condiciones. Ya que hoy en día, verdaderamente, tanta contaminación que hay, ¿no? ¿Cómo hace usted para mantener su vehículo en esas condiciones? Bueno, siempre dándole su cambio de aceite correspondiente. Con el montaje exacto. Y trabajando con un aditivo correcto. Y también el combustible correcto. Sabiendo conducir, sobre todo. No tratar el vehículo, el motor, como corresponde. Así es. ¿Su nombre, caballero es? Mi nombre es José Tenorio Sotiro. ¿Y qué empresa? Apolos. Apolos. Muchas gracias, muy amable. Y mire, podemos ver que también, ahí está, le entregamos la municipalidad y la universidad. Le regalamos un proyecto. Es un incentivo, ¿no? Un incentivo. ¿Y las plantitas? Ahí también. Las plantitas es el significado del proyecto. Curiar el planeta. Y está, usted puede ver ahí, le regalamos un kit también, una manja y un tapasol. Y ahí la municipalidad le regala, ¿no? Bien. Una plantita, una bolsa ecológica. Sí, es ecológica, sobre todo. Bien, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Vamos a dejar para que el cuidado... Tienen una invitación a todos los conductores que puedan venir a estas revisiones técnicas vehiculares gratuitos. Y acá se va a llevar una buena información. No tocamos nada. Equipo de última tecnología, inviten a todos sus colegas del transporte público. Muchas gracias. Muy amable, ingeniero Aparcana, de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, quien nos ha dado a conocer el detalle sobre esta evaluación que se está haciendo en estos momentos al parque automotor. Y como él ha descrito hace algunos instantes, ¿no? Los efectivos de la Policía Nacional intervienen a los vehículos, pero que en realidad está dentro del Reglamento Nacional del Tránsito aplicar la sanción que corresponde cuando uno está emanando gases contaminantes más de lo que establece la norma. Pero sin embargo, algunas veces se tiene que ser riguroso y exigirles para que hagan sus evaluaciones correspondientes. Y aquí no le cuesta nada, como decía, ¿no? No le cuesta nada. Y algo de lo que no nos entregan a quienes conducimos vehículos, por ejemplo, en las revisiones técnicas. Sencillamente le dicen aprobó o desaprobó, ¿no? Acá le dan pormenorizadamente, detalladamente, los problemas que puedan tener vehículos. Los algunos, como el señor anterior, nos dio a conocer que no había nada que observar y, por lo tanto, esto se había cumplido dentro de los parámetros que establece la norma. La información que podemos compartir con ustedes es de la Avenida Matías Manzanilla, los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Ambiental de nuestra Universidad San Luis Gonzaga de ICAC, contribuyendo con el medio ambiente.